Hola que tal amigos de youtube en esta ocasión vamos a aprender a eliminar la cuenta de google a un huawei con android 8.0 y en esta ocasión vamos a utilizar una micro sd a la cual vamos a copiar la apk que se encuentra aquí en la descripción voy aquí rápidamente ingresar esta micro sd con ese archivo y ahora vamos a ingresar a modo tallback en esta ocasión vamos a presionar botón de volumen abajo y botón de volumen arriba al mismo tiempo vamos aquí y hacerlo con las dos manos el botón de volumen abajo y botón de volumen arriba al mismo tiempo y hasta que nos salga esta pantalla del tallback vamos a hacer una L y nos vamos a ir a configuración del tallback tocamos una vez y luego dos veces ok y ahora vamos a presionar botón de volumen abajo y botón de volumen arriba al mismo tiempo nuevamente para quitar el tallback aguardamos un momento ok aquí ya lo quitamos y bueno vamos ahora a bajar hasta la opción ayuda y comentarios tocamos ahí vamos a irnos a la primera opción get started y vamos a darle play a este vídeo y vamos ahora a tocar sobre el link para irnos a esta pantalla de youtube ahora ya podemos pausar el vídeo y vamos a irnos a compartir y en compartir le damos a blog de notas ok vamos a tocar arriba en la paloma y bueno vamos a irnos ahora al primer link tocamos ahí y le vamos a dar en compartir vamos a darle como imagen ok se va a abrir esta ventana y aquí vamos a elegir agregar a maps ok esperamos que se cargue bueno aquí podemos omitir ahora le damos a permitir y aquí le damos a cancelar ok vamos a irnos atrás y le damos a que si aquí en la descripción de un método adicional por si este no te funciona ok vamos a irnos arriba y vamos a escoger comenzar a conducir le damos en entendido y bueno aquí se nos va a habilitar como vemos en la parte superior derecha del micrófono al cual le damos a dar una orden con nuestra voz tocamos ahí una vez y vamos a decirle abrir google abrir google ok aguardamos por que se abra google aquí ya lo tenemos aquí le damos a no gracias y aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir archivos ok aquí ya lo tenemos entramos archivos aquí vamos a darle en acepto acepto los términos de servicio ahora vamos a irnos arriba donde dice local entramos a tarjeta sd y buscamos la apk que descargamos y copiamos aquí le damos a tocamos sobre la apk y vamos a darle en instalar de pronto necesites habilitar fuentes desconocidas en mi caso no me lo pidió así que vamos a darle en abrir y bueno vamos a buscar aquí por la letra i en donde dice inicio huawei así que vamos a desplegar hacia abajo y nos vamos a ir en orden alfabético hasta la letra i y buscamos inicio huawei casi llegamos ok vamos a desplegarlo y entramos a la primera opción después de desplegar donde dice inicio huawei le damos pruebe aquí le vamos a configurar teléfono ok ya tenemos acceso a nuestro dispositivo ahora vamos a irnos a la configuración aquí en ajustes vamos a bajar hasta la opción sistema y esperamos momento vamos a buscarla ok aquí sistema y vamos a irnos a la opción restablecimiento le damos a restablecer datos de fábrica tocamos ahí y aquí es opcional borrar la memoria interna yo la voy a dejar palomeado le vamos a restablecer y por último restablecer ok con esto va a ser un borrado de fábrica nos va a eliminar todo toda cuenta y todo todos los datos del dispositivo así que este proceso va a demorar algunos minutos vamos a dejar por aquí el equipo y aguardamos por el proceso ok amigos aquí ya tenemos el dispositivo vamos a darle clic a siguiente le vamos a dar en omitir le damos acepto acepto todos estos términos de servicio acepto y le damos aquí más tarde vamos a ver si podemos pasar ok aquí acepto todo y vamos ahora a conectarnos a una red wifi y rápidamente vamos a colocar la clave de nuestra red wifi vamos a darle a siguiente recuerda este método sirve para todos los huawei con android 8 y con la seguridad a noviembre del 2018 ok aquí le damos a omitir le damos omitir y como vemos ya podemos saltar la cuenta esto ya son datos del dispositivo le damos clic a siguiente ya podemos saltar la cuenta de google aquí le damos a cancelar ok estos datos son del dispositivo ok amigos aquí ya podemos hacer el primer inicio del dispositivo como vemos ya no tiene ninguna cuenta de google ahora por último vamos a verificar vamos a irnos en ajustes y vamos a mirar la versión del dispositivo como vemos tiene versión de android 8.0 y funcionando con el parche de seguridad de android del 5 de noviembre 2018 si te gusta este vídeo por favor comenta dale like y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima y